Estamos todavía con el impulso de la creación de la PIT, que ya fue exitoso, como te comentaba ayer. Y con ese mismo impulso estamos trabajando en la creación de lo que es la sección perros. Es también otro de los anhelos que teníamos a lo largo de la gestión. Bueno, finalmente ya tenemos casi todo concretado, calculamos que en 7, 10 días la estaríamos ya creando. La intención es generar perros de patrulla que van a poder, digamos, reforzar las zonas de parquizadas, las zonas de esparcimiento. El perro va a ser capacitado para permitir un patrullaje en dichas zonas. Y también otro grupo que va a ser capacitado para los eventos deportivos o eventos de grande magnitud, en el cual nos va a facilitar mucho, digamos, la seguridad, ya que un par de perros vendría a significar un grupo de combate de alrededor de 10 personas. Bueno, eso nos facilitaría bastante en la escasez del recurso humano. Es una de las metas que teníamos para también paliar el tema del déficit del recurso humano. ¿Con cuántos perros va a contar esta sección? En un primer momento son dos perros, los otros perros que vos ves son particulares, que con el tiempo vamos a ver si los podemos incorporar a la capacidad operativa, pero también está todo sujeto a la capacidad de recurso humano que tengamos con las incorporaciones futuras. Digamos, por ahí hay gente que está afectada al servicio de comando real eléctrico, no la podemos afectar a este de patrullaje con perros. Pero, te digo, si incorporan nuevos elementos, recursos humanos, podemos afectarlo a la patrulla. La idea es generar una sección perro alrededor de 6 efectivos y 6 perros. ¿Quién se encuentra a cargo de la capacitación en esta jornada? Bueno, el señor es un policía que vive en Melincué, en el departamento General López, que tiene un emprendimiento particular de adiestramiento. Es policía, pero no se dedica en la faz policial, pero sí en la faz privada. Lo dicho previamente Navarrete, qué importante poder encontrar alternativas ante una problemática histórica como lo es la falta de recursos humanos en la policía. Sí, era algo que nos desvelaba y, bueno, tratamos de buscar la vuelta. Si bien algo que destaco siempre es el recurso humano propio que tenemos actualmente, es el plus que siempre otorga ese espacio que dedica más al tiempo que debería dedicarle. Eso nos facilita a nosotros lo que es la prevención, porque el policía de Villa Constitución tiene una particularidad. O sea, siempre da algo más de lo que tiene que dar. Bueno, por eso tenemos los resultados que tenemos. Bueno, ¿se planea también alguna nueva creación? Quizá a principios del año próximo, terminando este año. Te vuelvo a repetir, todo queda supeditado a la cantidad de efectivos que ingresen. Como ideas, hay varias y estamos trabajando también en distintos protocolos. Uno de ellos es el protocolo de seguridad bancaria y de entidades crediticias. Pero está todo supeditado a los ingresos futuros. Por último y para mencionar, efectivos de la Unidad Regional Sexta de Policía participaron ayer de una reunión en la Liga Regional del Sud. Bueno, la reanudación de la final entre Riberas y Talleres quedó postergada. Sí, bueno, por distintas razones de seguridad, llegamos a la conclusión, juntamente con la Liga, con los distintos clubes que componen la Liga, de buscar una nueva sede para desarrollar los minutos que quedan y en el caso que siga el empate, los penales. Pero se trataría que fuera en otra dependencia que no sea el Departamento de Constitución. Llegado el caso que no se consiga, bueno, se verá, se estudiará la cantidad de efectivos policiales que se afectarán, pero por el momento no conocemos ni fecha ni horarios. Bueno, pasando el LIPE y volviendo al tema que nos convoca, ¿cuándo estaría en funcionamiento la sección Perros de la Unidad Regional Sexta? Calculamos si todo sigue de la manera que está encaminado, que tenemos que terminar los caniles y proveer algunos elementos como bozales y correas. Calculamos que en 7 días, 10 días estaría funcionando.